Es un proyecto que siempre decimos que desde el punto de vista científico, pues responde a las necesidades de una realidad diferente, o sea, las leyes en todo contexto siempre tienen que reajustarse a lo que demanda la realidad y yo creo que eso es lo que está haciendo el Código de la Familia en Cuba. Y por supuesto, como madre, quiero que mi hijo crezca en una sociedad mucho más inclusiva y más justa para ellos.